El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en el tercer domingo de Pascua, nos compartió el siguiente mensaje en su homilía. La Pastoral Vocacional de Puebla organizó el concurso Canto Vocacional 2015, realizado el pasado 18 de abril en el auditorio del Seminario Mayor Palafoxiano. Donde participaron seis coros de diversos lugares como Tepeji de Rodríguez, Zaragoza, San Martín Texmelucan y San Rafael Ixtapalucan. El primer lugar fue para el Ministerio de Música Católica, Conversión. La Comunidad Parroquial de Santa Rita, Tlahuapan, celebró el 150 aniversario de su erección como parroquia. Por tal motivo, recibió la visita de su excelencia, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. El templo data del siglo XVII y fue nombrado como parroquia el 2 de abril de 1865. El sábado 18 de abril, se llevó a cabo en la parroquia de San Juan Bautista Teotlalco, el encuentro de agentes de pastoral familiar del Decanato de Chautla de Tapia, teniendo como objetivo formar alegres discípulos misioneros de Jesucristo en la pastoral familiar. Asimismo, compartir contenidos de formación de agentes y fomentar un ambiente de convivencia fraterna entre los agentes del Decanato. El pasado viernes 17 de abril, se presentó el proyecto de Radio María en Puebla, que iniciará transmisiones en el 106.7 de FM, las 24 horas del día. El director de la estación en Puebla, el padre Sergio Valdivia, mencionó que es un proyecto de la Iglesia en Puebla, que apoya el proyecto nacional y de la familia mundial, y pidió a los asistentes sus oraciones para este proyecto. Con el fin de conmemorar el 366 aniversario de la consagración de la Basílica Catedral, el pasado jueves 16 de abril, se ofreció en este recinto un concierto barroco por la Orquesta Ensable Barroco de la Boab, dirigida por el director Joaquín Borges. La hermana Florinda, religiosa pasionista cuya comunidad atiende el comedor del Seminario Palafoxiano, y el padre Paco Espino Godínez, párroco de San Miguel, Hueyotlipan, participaron entre cientos de personas en el casting del reality Masterchef, pasando al casting nacional. Traje una ensalada de arroz, que la preparé y les gustó mucho concursar, y yo con esa comida que ellos no quieren, yo puedo concursar acá. Unos camarones para pelar con alioli. Está demasiado sencillo realmente. Es algo nuevo que no me esperaba, jamás en mi vida pensé estar en una cosa de estas, digo, una cosa que tú cocines, que te guste cocinar, y que la gente que se queda no sepa que cocina. En el marco del tercer curso de actualización, las devociones religiosas, patrimonio intangible y su relación con el patrimonio tangible, en el decanato del Beato Juan de Palafox y Mendoza, se realizó la segunda exposición del curso en el Templo de San Juan de Letrán. La conferencia estuvo a cargo del doctor José Sánchez Aranda, quien posteriormente mostró también a los asistentes la arquitectura del templo y su dimensión artística en relación con el aspecto religioso. En las vísperas de la celebración del Día del Niño, la imagen del Divino Niño Jesús recorre diversas casas de Tecamachalco, donde todas las tardes es recibido y venerado con el rezo del Santo Rosario. Muchos fieles y devotos se dan cita para acompañarlo y dar gracias o pedir una enmienda. Con el fin de prever hundimientos, el Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción en Tecamachalco se cerró el pasado 6 de abril para iniciar los trabajos de cambio de piso, por lo que todos los oficios religiosos se están llevando a cabo en el exconvento franciscano. Esta semana tuvimos la 99 Asamblea de los Obispos en México, estuvimos 123 Obispos y yo quisiera leer con ustedes y compartirles los dos mensajes. El primer mensaje que se dio a conocer, sin confianza y participación no se avanza. Lo que se necesita para salir adelante es la confianza. Todos debemos participar para construir un México en el que confiemos unos en otros. Si actuamos con verdad, recuperaremos la confianza. Toda la semana estuvimos tratando la pastoral juvenil y los Obispos vimos la prioridad de los jóvenes. Sabemos todos en teoría que los jóvenes son la esperanza de México, pero los Obispos nos dimos cuenta que necesitamos salir al encuentro de nuestros jóvenes y entonces les escribimos este mensaje, que le llamamos ¿Cuánto ama Dios a los jóvenes? Hasta aquí las noticias más relevantes de la Arquidiócesis de Puebla. Para más información, adquiere el Semanario de la Arquidiócesis Ángelos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página en internet www.arquidiócesisdepuebla.mx Informo, para TV Códicos, Saray Martínez.